cómo cambiar el nombre de tu canal de YouTube. Si quieres cambiar el nombre de tu canal de YouTube es muy sencillo y te lo voy a aplicar de una manera muy rápida. Lo que tienes que hacer, lógicamente, es estar dentro de tu canal y una vez que estás dentro de tu canal tienes que entrar en tu YouTube Studio. Cuando estás dentro de YouTube Studio, el menú que te sale en la parte izquierda tienes que irte al apartado de personalización. Una vez que estás dentro de personalización, como puedes ver, arriba, en personalización del canal, en la parte de abajo, le damos a información básica y como puedes ver aquí tienes el nombre del canal y el nombre de usuario. Normalmente a veces los nombres de usuario están ocupados pero yo te estoy intentando explicar para que cambies este. El nombre principal, el que ven al entrar en tu canal. Simplemente le das, escribes el nombre. Este normalmente no está ocupado, siempre puedes escribir el que tú quieras y lo puedes guardar. Lo puedes guardar aquí arriba a la derecha. Así, aquí. Si tuvieras la suerte, como por ejemplo en este canal no la tengo, pero da igual de que estuviera libre el mismo nombre, podrías cambiarlo también el nombre de tu usuario. Que no, pues le pones tú lo que tú quieras. Por ejemplo, 12. Que tampoco está libre, pero bueno, esto es un ejemplo simplemente. Y nada, una vez que eso le das a publicar y ya está. Y así es como puedes cambiar el nombre en tu canal de YouTube. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!